Esta cama, muchas veces hemos escuchado hablar acerca de los meteoritos, pero ¿qué tan cerca estamos nosotros de ellos? Es precisamente sobre eso que quiero invitarlos a recorrer y hacer una expedición que nos habla justamente de los meteoritos y de los que puede llegar a convertirse uno de estos objetos. Les quiero hacer la invitación entonces a que pasemos de inmediato a ver el siguiente reportaje. Dicen que el desierto de Atacama es el segundo lugar en Chile con mayor cantidad de meteoritos caídos. Llegamos a un lugar donde no existe mayor intervención del hombre. El sector lo dejaremos en secreto. Las escasas huellas nos indican que puede ser ideal para ir en busca de algún meteorito. Eso sí tenemos suerte. Vamos a hacer un recorrido, nosotros trabajamos, hacemos un plano. Yo cubro 10 metros hacia un costado y Josefa hace lo mismo hacia el otro costado. Aquí casi, si te das cuenta, la mayoría de las piedras son bastante uniformes. Entonces vamos a tratar de ir con el detector y cuando encontremos algo interesante, el detector seguramente nos va a enviar la señal de que efectivamente estamos en algo que vale la pena recoger y mirar. Jorge y su hija Josefa son cazameteoritos, recorren el desierto de Atacama a menudo. Aquí la paciencia y la buena vista son sus acompañantes. Luego de unas horas de recorrido, con solo 13 años, hoy Josefa tuvo su día de suerte. Mira, aquí estamos en presencia de un meteorito, porque si tú te das cuenta no se parece a ninguna roca que tenemos acá alrededor. Lo negro que se ve ahí, todo esto que se ve acá, eso se llama cáscara de fusión o costa de fusión. Y si te das cuenta, mira... O sea, como la cobertura de la... Claro, esto se produce porque cuando entran a la atmósfera, la temperatura que se encuentran, digamos, que es casi sobre los 1500 grados, este se derrite y después se enfría y provoca esa costa de fusión. Y si te das cuenta, tampoco tiene ningún vertigo y se está rodeado en todas partes. Hola, señora Dalila, ¿cómo estás? Ahora hemos llegado, ella es la señora Dalila, es la persona que hace las... Es la persona que no hace las joyas. ¿La pillamos trabajando? Sí, sí. Hay que ponerle todo a pie. Pero antes de iniciar este proceso, Jorge nos muestra su mayor tesoro, un meteorito nada menos que de 60 kilos, compuesto de fierro y níquel. Uno de estos en el mercado puede llegar a costar varios millones de pesos. Este meteorito me costó casi 8 millones de pesos. El valor de esto básicamente es por el tamaño, es difícil encontrar una pieza de este tamaño, o sea, o tener... Yo creo que como coleccionista, muy pocos coleccionistas tienen piezas tan grandes. Es imposible tomarlo así. O sea, la única forma para yo cargarlo es que tengo que usar el cuerpo, si no de otra manera... Claro. De otra manera no lo puede. ¿No lo puedo hacer? No. Si me lo puedo, me lo llevo por acá. A lo mal no va a levantar. Bueno, luego de mi fallido intento, mejor nos ponemos manos a la obra. En este momento vamos a proceder a cortar el meteorito, que es bastante duro. ¿Eso es por el metal? Claro, es un metal que... Debo cortar este pedacito nomás, porque es muy duro, ¿no? Una vez cortado, uno de los trozos pasa al siguiente paso, que es darle la forma. ¿Es como para sacarle la punta, no? Claro, para sacarle la punta. Y fue haciendo la pieza para... ¿Darle la forma? Claro, para darle la forma, para después vamos a hacer en el... Con más de 30 años como orfebre, La creatividad es parte de Dalila. Su trabajo en piedras de la zona le hizo ir más allá y probar con los meteoritos. ¿Y cómo se interesó usted en trabajar con los meteoritos? Bueno, con la historia que tienen los meteoritos y nunca había trajado meteoritos. Igual es como algo nuevo, ¿no? La orfebrería con meteoritos no es algo común en nuestro país. Pese a venir de la época de los egipcios, incluso otras civilizaciones construían armas con ellos. Aquí hacer una pieza como esta podría demorar al menos una semana. Y aquí el resultado. Un anillo que va directo al resto de la colección de joyas. Diseños que nos muestran que los meteoritos pasan de ser estrellas fugaces a joyas que nos permiten tener literalmente un pedacito de cielo en nuestras manos. Es gracias entonces a estos cazameteoritos, los que nos permiten seguir conociendo estas historias, conocer su estructura y también seguir conociendo acerca de sus misterios, de cómo llegan hacia nosotros y de qué manera también se pueden llegar a convertir en joyas. Seguramente ustedes, al igual que nosotros, nunca nos habíamos imaginado que estas estructuras podían llegar a convertirse en una joya tan bonita como la que conocimos en esta historia. Espero que les haya gustado este reportaje y nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Chao. Bien, y nos quedamos con los increíbles detalles entonces de ese reportaje y nosotros continuamos.